con los hechos míos, digamos, con lo que yo había hecho. Con eso era totalmente suficiente para que la gente viera y se diera cuenta de lo que se podía seguir haciendo. Ahora, bueno, la mira que tengo ahora de seguir en estos cuatro años, que ya los tengo prometidos, de levantar los kits de vivienda. Ah, el tema de que ya llegaron los kits que tenés ahí. Sí, ya tengo uno, ya tengo un kit de vivienda, ya tengo uno ahí que lo mandaron del gobierno, ya ese está en Leguizamón, y bueno, ahora, no sé si en este mes o en el mes entrante, ya vamos a empezar el levantamiento de la primera vivienda en el pueblo de cuatro, o sea, de tres más que me van a mandar. En relación a lo tuyo, el posicionamiento político de Leguizamón en relación a la provincia y de quienes ganaron, ¿cómo quedás? Estamos con ellos, estamos con ellos, y nosotros fuimos por unión de Córdoba con Scheretti, y Scheretti en Córdoba ganó bien también, o sea, de que estamos, digamos, en la misma línea del gobernador. El rival político se presentaba juntos por Córdoba, y es una mezcla del PRO con la Unión Cívica Radical, Nelson, ¿no? Exactamente, eso fue una alianza que ellos hicieron, sí. Eso fue una alianza, y bueno, ya te digo, para intendentes sacaron 17 votos nada más, lo nuestro fue mucho mayor, o sea que bueno, yo me siento muy realizado, muy contento, porque la gente entendió que en estos tres años que yo estoy gobernando se han hecho muchas cosas y que en Leguizamón hubo un cambio. Así que bueno, vamos a tratar de seguir manteniéndolo durante estos cuatro años que nos van a quedar a partir de diciembre. Bien, ya se respira, bueno, en tu caso, el aire de triunfo, ¿has podido hablar con algún vecino de Leguizamón? ¿Has tenido contacto ya con la gente que conformó el electorado local allí? Sí, Nacho, sí, 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 no, es que nunca dejamos de estar fuera. Desde el momento que yo conformé la lista, estuvimos en contacto permanente con ellos. Siempre, nunca dejamos de estarlo, desde el momento que se confirmó la lista. Bueno, después de ahí en adelante, bueno, te imaginas que ahora ya tenemos previsto empezar a reunirnos a partir del día domingo, ya vamos a tener las primeras. Así que ya te digo, en ese sentido, sí, no vamos a perder el contacto con ellos. Lo más importante en eso es que ahora ganaste vos, ahora es por tu propio mérito, ¿no? Y esa debe ser la satisfacción. Exactamente, exactamente. Y la primera vez en los 60 años que tengo es la primera vez que participo directamente yo en algo como esto. O sea, yo nunca jamás había participado y bueno, se ve que a la gente le cayó bien lo que hice durante los últimos tres años y bueno, respondió de la manera que respondieron. Así que yo te digo, estoy más que agradecido a todo el pueblo de Leguizamón, a los que no están en Leguizamón que también me votaron, que son gente de aquí de Rufino, que por una cuestión u otra tienen su domicilio allá, pero que no viven en Leguizamón. O sea, un eterno agradecido a todos ellos de que confiaron en mí. Y bueno, espero no defraudarlo, digamos, estos cuatro años entrantes. Bueno, Nelson, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Sabemos de tus inquietudes, tus ganas de trabajar y sé que vas a llevar adelante Leguizamón. Sí, 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 sí. Gracias a Dios lo vamos a tratar de seguir mejorando. Lo vamos a tratar de seguir mejorando y haciendo todo lo que hacemos por Leguizamón. Así que bueno, Juan Carlos, ya llevo un agradecido eternamente a ustedes que siempre se acuerdan de Leguizamón, que siempre estuvieron a la par nuestro y bueno, por el momento, muchísimas gracias. Bueno, gracias por atendernos. No, Juan Carlos, todo lo contrario, gracias a vos por haberme llamado. Nelson Moguero, uno de los ganadores, en este caso, de la localidad de...